Con nueve votos a favor, de manera unánima, el Consejo Municipal en la sesión del martes 17 de septiembre aprobó el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón por 14.397 millones de colones para el año 2025. Este monto muestra un incremento en comparación con el 2024 que fue de 13.800 millones de colones, es decir, 597 millones de colones más, de acuerdo con los datos del proceso de Hacienda Municipal. El mayor incremento se registra en los ingresos ordinarios, que para el próximo año se estiman en 13.000 millones de colones. Esos ingresos mayormente sean en bienes inmuebles, recolección de basura, patentes y demás. Eso sí, se tiene una baja en los ingresos no ordinarios que provienen, por ejemplo, Ley 81.14 para gestión vial, que son 1.397 millones de colones en el presupuesto. Para el otro año viene un proyecto importante, según se indica, como es la elaboración del inventario de caminos por 200 millones de colones. Solo los ingresos ordinarios tuvimos un aumento, estos ingresos ordinarios son los que se refieren a bienes inmuebles, recolección de basura, cementerio, alquileres. Enquileres tuvimos prácticamente como un 7.48% de aumento, como 905 millones. Todo lo contrario a los ingresos no ordinarios, estos son los ingresos de transferencia de ley, pero podemos hablar más que todo un poquito de lo de la gestión vial, de la Ley 81.14, que sí nos disminuyó. Una de las justificaciones principales que nos disminuyó fue la creación de estos dos cantones, estos dos nuevos cantones, Monteverde, creo, y Porto Jiménez. Entonces, claro, la distribución de los ingresos es más y en el sentido más cantones, y entonces la distribución, los ingresos son menos para nosotros. Aún así, la disminución fue de alrededor de unos 386 millones. Esto no resta de que no se vaya a aplicar o que no se vayan a dar buenas inversiones, a lo que se refiere a los caminos. En este presupuesto del 2025 va alrededor de 200 millones, que son para el inventario de caminos, pero se le está dando completamente y totalmente, digamos, la atención a toda esta red vial. Entonces, independientemente de esta disminución que se está dando, siempre se va a dar de buena manera la atención de lo que corresponde a toda la red vial del cantón. Un tema importante es la expansión en el servicio de recolección de residuos. También recordemos, las campañas ahorita van a ir muy enfocadas a lo que es el servicio de recolección de basura. Recordemos que para el 2025, bueno, el año anterior, 2023, empezó a darse la atención del servicio en los distritos rurales. Este año con más seguimiento y para el 2025 vamos a tener prácticamente el 100% atendido, ¿verdad? Entonces, es algo lo que tenemos que también atacar o tenerle mucho cuidado, porque van a ser más unidades habitacionales que tenemos que atender y cuidar también la morosidad, ¿verdad? Pretender que no nos perjudique mucho. Pero en este caso ya los compañeros están preparados, los inspectores también, los compañeros también de servicios municipales, los de gestión ambiental. Creo que un trabajo en equipo va a llevar de veras a darle una buena atención. No solamente a darle un buen servicio, sino también a darle seguimiento a lo que es el cobro. Otro aspecto que destaca la funcionaria es una disminución en la morosidad. Después de muchos años de que no hacíamos lo de la lista de morosos, este año fue publicada, no solamente aquí, tal vez en los ventanales, que usted recuerda que la hacíamos antes, este año se publicó en redes sociales, en la página principal de la municipalidad. Las personas creo que atendieron el llamado, a pesar de que siempre críticas, ¿verdad? Y todo, pero de ahí fue una de las estrategias. Luego, los compañeros de patentes, se está dando una muy buena atención a lo que son los centros comerciales, todo lo que son los locales comerciales y todo, que por la pandemia se había dejado un poquito como de lado, ¿verdad? Pues ya pasó de esta situación y todo, entonces se volvió otra vez a darle más atención a esto. Sobre el tema salarial, son alrededor de 400 millones de colones y en el caso de este municipio ya se aplica la ley marco de empleo público. Tenemos que tener claro, que fue algo también de lo que se dio durillo ahí, que es la atención de la ley, es una ley, Carmen, tenemos que saber de que esta ley no podemos dejarla de un lado ni nada. Creo que fue alrededor de marzo del 2022, cuando mi plan tiró lo de la ley marco, aquí en la municipalidad, el año pasado, empezó como a aplicarse, pero de manera, digamos, como transitoria ya a partir de este año, para el 2025, ya van incorporados completamente lo de la atención de esta ley, de la 10.159. ¿Y eso hizo un incremento en el tema salarial, digamos, a nivel presupuestario? Sí, eso hizo un incremento, pero tenemos que tener en cuenta que más bien esto va a llegar en algún momento, como se le explicó también a los compañeros, va a llegar en un momento a estar, a nivelarse. Va a atacar todos estos salarios que se veían que estaban con pluses salariales, que con incentivos salariales, que anualidades, que prohibición, exactamente. Una vez que se regule, entonces, porque el salario global no viene con nada de esto. Entonces, una vez de que ya, los que son los aumentos y todo, los que tienen salario global ahí van a quedar y no van a recibir estos aumentos salariales. Entonces, hasta que se equipare, entonces todo va a estar igual. Pero sí, la ley tenemos que, tuvimos que aplicarla, entonces es algo de lo que sí va a impactar el presupuesto. Ya con la aprobación del Consejo Municipal, desde la semana anterior se trabaja para entregar el presupuesto ordinario a la Contraloría General de la República. Empezamos ya con todos los adjuntos, que la Contraloría cambió varios lineamientos ahora en este mes de agosto. Las compañeras de presupuesto están en eso, con las transcripciones del acuerdo. Son muchos, muchos los adjuntos que hay que subir al sistema de la Contraloría. Entonces, tenemos esta semana y, de acuerdo al cronograma que hemos manejado, tenemos para el 27, si Dios quiere, de septiembre. Hay tiempo hasta el 30. Vamos a ver si podemos hacerlo al 27 de septiembre, subirlo ya a la Contraloría. ¿Y la Contraloría tiene tiempo, creo que es hasta el 15 de diciembre, para definir si lo aprueban parcial o tal? Por lo general, siempre comunican a las municipalidades, o al menos a nosotros, entre la primera y la segunda semana de diciembre, nos comunican ya la aprobación o no aprobación, o la aprobación parcial del presupuesto. Ahora, a partir del 30 de septiembre, ellos hacen su análisis y ahí nos informarán si tenemos que subsanar algo o no nos avisan. La situación es que entre el 1 y el 2 de diciembre es que ya nos lo envían. Una vez que suban toda la información, el ente Contralor informa a inicios de diciembre sobre la aprobación o no de este presupuesto.